Mi nombre es Pedro Nero Urrea y bienvenidos a mi bitácora Uniminuto. Siempre trato de desayunar con mi familia pues cuando me levanto muy temprano pues por lo general trato de hacer mi desayuno y después o si no espero a veces como un poco de fruta y consumo fruta y luego ahí si desayunamos. En la mañana trato de hacer a veces ese ejercicio pues dependiendo del horario que tenga. No se vea el segundo clase pues de ocho y media, nueve. Aprovecho pues para hacer un poquito de rutina de ejercicio. Me gusta hacer bicicleta pues es una posibilidad que tenemos en este momento y pues también realizar un poco de cronificación o fortalecimiento. En este momento me dispongo ya a hacer mi trabajo diario pues por lo general tengo clases a las ocho y treinta de la mañana. Acá tengo un organizador que me permite como tener mis actividades diarias. Entonces lo que hago es pues de acuerdo al día pues escribir a este lado pues lo que tengo que hacer en el día. Y pues acá lo que hago es como colocar pues actividades de acuerdo a la semana. y siempre trato como utilizar diferentes mecanismos y como para tener en cuenta de acuerdo a las fechas. Después de terminar las clases lo que hago es tratar de descansar, aprovechar pues al cenar como familia, y compartir con ellos. Y así es que transcurre un día en mi dictáculo y gracias por estar acá. Bueno, hasta luego. Bueno. 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 Bueno.